Son ya 36 días seguidos de manifestaciones en los que campesinos del departamento de Putumayo protestan ante los incumplimientos pactados por el gobierno colombiano. Arnoldo Quiñones del Sindicato de Trabajadores Campesinos Agrarios del Valle del Guamués afirma que continúan en asamblea permanente junto a organizaciones sociales y representantes de comunidades fronterizas pues esperan una respuesta por parte del gobierno colombiano ante la sustitución de los cultivos ilícitos y la intervención de las comunidades en las concesiones mineroenergéticas. Nosotros queremos personas con poder de decisión para poder solucionar la problemática mineroenergética del departamento. La última marcha realizada desde la Dorada hasta la Hormiga en el departamento de Putumayo, Colombia pretendía no solo recordarle al Estado colombiano las deudas sociales, ambientales y agrarias que tienen con la frontera sino también aplaudir los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Ellos piden que en el post-conflicto los habitantes de la frontera sean menos perjudicados. Es hora que nosotros nos convirtamos en promotores de la paz. Este último jueves una nueva concentración a la altura del puente internacional San Miguel Límite con Ecuador se desarrolló de manera pacífica. La marcha impidió por dos horas la circulación de vehículos con normalidad hacia Colombia y de retorno a Ecuador. El gobierno nacional no ha tenido acuerdo con nosotros sobre la sustitución de cultivos ilícitos, sobre mineroenergético, sobre el medio ambiente. Los campesinos de este lado de la frontera se encuentran en asamblea permanente hasta entablar diálogos con el gobierno colombiano y buscar soluciones a los temas planteados. Informó desde Sucumbíos, Mariluca, Apá y Nunque.